que no consigue, porque vivir por ejemplo con una alergia, una sensibilidad a algún alimento, lo que tú tienes que hacer es buscar sustituciones más que estar comprando cosas que no lo contengan, porque aquí en Venezuela tenemos el problema que no tienes un etiquetado correcto y ahorita no están entrando las cosas importadas como uno quisiera. Y quizás unos expertos en sustitución de alimentos son precisamente quienes llevan la batuta en buscar alternativas para brindar soluciones en cuanto a la alimentación para los pacientes celíacos o pacientes que dependen de un régimen de alimentación especial. Tenemos mucha participación a través del Twitter a propósito de este tema. Aide Milán dice, ¿cómo puede prepararse una lonchera donde los productos cada día se encuentran menos? Ella agrega, buenos días, actualmente comprar un pastelito acompañado de un yogur sobrepasa el monto de un salario diario, con eso pues el mínimo. También nos dice por acá, Yuayde Turkmani, la guardería muchas veces limitan a los niños, si no les gusta un alimento, no les enseñan. Hace con el hashtag lonchera, Mariale también nos dice, soluciones en lonchera sana. ¿Cuántas veces recomendarían agregar en la lonchera algún alimento frito? Sí, hablamos de que ese tipo de comidas realmente no es la frecuencia que tiene que estar siempre presente allí. Y claro, hay veces que no se trata de eliminar por completo alguna preparación, ni andar poniéndole como que eso es malo o eso es bueno. Realmente es eso, tratar de que en el día a día nuestra alimentación sea más bien baja en grasas, alimentos horneados, alimentos a la plancha, asados, hervidos. De repente las frituras pudiera ser quizá una vez a la semana, pero solamente ocasional, de modo ocasional. Y también tiene que ver mucho con esta parte de educación y de planificación. Hoy en día la gente, bueno, piensa que quizá el tiempo, la falta de organización, pero a veces uno optimiza un poco su tiempo y puede dedicar uno o dos días a la semana para hacer una comida mucho más sana y saludable. Si te das cuenta, si tienes ya preparado las cosas desde el día anterior, hacer el desayuno eso no te quita más de 10, 15 minuticos. Y muchas veces se trata de buscar opciones que permitan que el niño tampoco se aburra, de que siempre sea lo mismo. Es un reto, tienes que ser creativo. Claro, pero hoy en día con el tema de las redes sociales, la internet, hay mucha conexión y mucha gente compartiendo unas ideas maravillosas. Y no siempre tiene que ser lo mismo. Ya antes se hablaba de que siempre era o la arepa o el sándwich, pero hoy en día puede haber muchas alternativas. Entonces se trata de eso, de variarlo y también para que el niño se involucre incluso en la preparación. Eso también ayuda. Nelson nos dice por acá, el venezolano en general tiene malos hábitos alimenticios y muchos productos de los llamados escasos son los menos saludables. La pregunta es, en las circunstancias actuales en las que quizás no solamente la planificación, sino también el tema de que no te alcanza para cubrir las necesidades o esa lonchera que hacías el año pasado, ¿es fácil hacer una lonchera saludable, una lonchera segura para los hijos? Mira, sí es fácil y ahí es donde tenemos que ponerle el amor y la creatividad, porque nosotros podemos hacer, por ejemplo, con la batata, con cualquier tubérculo, poner granos, hacer arepitas que le agregas una zanahoria, le rayas un poquito de remolacha, tienes una arepa de color diferente, entonces ya no gastas toda la harina que tenías dispuesta para las arepas. Con el arroz haces un día tortitas, un día se lo pones a rosa. O sea, hay que volverse creativo y volver a la cocina venezolana criolla, donde no teníamos muchas de esas cosas que tenemos ahora. Volver a la cocina autóctona. Alguien me va a escribir seguramente que, bueno, ahorita no estamos produciendo todo, pero tenemos que volvernos creativos con lo que tenemos. O sea, el venezolano siempre ha sido muy innovador. Ahorita, con lo que tenemos, hacemos cosas que sean saludables. Ustedes con la yuca, por ejemplo, han hecho muchísimas cosas. Tequeños. Pizza, panes, torta. O sea, nosotros hacemos de todo con la harina de yuca, con harina de papa, y por eso vivimos sustituyendo y por eso hablamos que las cocinas y de los que producen productos libres de gluten son unos laboratorios, porque cada vez es una fórmula. Entonces, muchos hablan de la expresión muy cotidiana de nosotros, que como vaya viniendo, vamos viendo, en la cocina nuestra pasa eso. O sea, se acabó la harina de tal cosa, ponemos la otra, buscamos, volvemos a formular y volvemos a sacar y ahí vamos a inventar. Y no están mal alimentados los niños. O sea, yo estoy gordita, pero es porque ya tengo cierta edad, pero realmente la gente que come más vegetales, más frutas, mucha fibra, hace falta porque uno de los problemas que tenemos es con el sistema gastrointestinal, que entonces sufrimos de mucho estreñimiento, decimos que es estrés, que no comemos bien y hay que buscar de comer cosas con fibra. Para no tener ese intestino perezoso. Exactamente. Claro, y fíjate que nuestro país tiene una particularidad. Estamos en el trópico también, tenemos unos suelos muy fértiles, tenemos una gran variedad de frutas y de vegetales, que quizás no estén en los precios más accesibles, pero es una inversión que uno tiene que hacer en salud. Hoy en día tú trabajas en la prevención y a futuro el gasto que vas a tener en consultas médicas, en tratamientos, va a ser mucho mayor que el que si tú inviertes ahorita en una alimentación saludable. Respuesta rápida, ¿sigue siendo más rentable hacer la lonchera que comprar en la cantina? Hacer la lonchera, definitivamente. Al regreso vamos a conocer qué debe ir incluido en esa lonchera y qué hay que considerar en lo que se refiere a la temperatura, la higiene de los alimentos. Ya hablemos. Los dejamos con la buena nota.